Dime qué haré Le diré a los demás que ya todo acabó Luego tú te hallarás deseando encontrarlo aunque sea en el viento Cuando soñabas conmigo en tu casa Ya te veías vestida de rosa Cerca de mí tan segura y hermosa Ningún problema era gran cosa Fue nuestro sueño una gran fantasía Nunca pensamos que terminaría Como una nube que viaja en el cielo Pronto la lluvia la trae al suelo Dime qué haré Aún sigo pensando en ti Dime qué debo hacer Para volverte a tener Nunca nada pedí Ahora hay melancolía Te estoy perdiendo Te estoy perdiendo Dime qué haré Estoy llorando por ti Dime qué debo hacer Para que estés junto a mí Nunca nada pedí Ya no hay más fantasías Te estoy perdiendo No te estoy perdiendo Dime qué harás Si dormir no podrás Dime qué explicación Le diré a los demás Que ya todo acabó Luego tú te hallarás Deseando encontrarlo aunque sea en el viento Cuando soñabas conmigo en tu casa Ya te veías vestida de rosa Cerca de mí tan segura y hermosa Ningún problema era la cosa Fue nuestro sueño una gran fantasía Nunca pensamos que terminaría Como una nube que viaja en el cielo Pronto la lluvia la trae al suelo Dime qué haré Aún sigo pensando en ti Dime qué debo hacer Para volverte a tener Nunca nada pedí Ahora hay melancolía Te estoy perdiendo Te estoy perdiendo Dime qué haré Estoy llorando por ti Dime qué debo hacer Para que estés junto a mí Nunca nada pedí Ya no hay más fantasías Te estoy perdiendo Te estoy perdiendo Dime qué haré Aún sigo pensando en ti Dime qué debo hacer Para volverte a tener Nunca nada pedí Ahora hay melancolía Te estoy perdiendo Te estoy perdiendo Te estoy perdiendo Dime qué haré Estoy llorando por ti Te estoy perdiendo